Bienvenidos nuevamente a la cocina de 47channel. Acá estoy para pasarte un mega tip para recibir amigos, pareja, familia y para conquistarles el estómago y el corazón. Son unas rosadas integrales con crema de cibulet, salmón ahumado y palta. Pero vamos a hacer las paltas en forma de rosas. Es algo que me pregunta mucha gente cómo se hace y acá vengo a pasarte la data. Necesitamos que las paltas estén maduras pero no tanto. Cortamos la palta al medio con cuchara y con delicadeza vamos a retirar la palta de su cáscara y la colocamos dada vuelta sobre una superficie plana. Y acá va el truco. Vamos a tener que cortarla transversalmente en finísimas rodajas. Ahora vamos a estirarla. La estiramos bien, con cuidado. Y por último la enrollamos y ahora la abrimos un poquito y tenemos una rosa palta. Acá tenemos queso crema descremado mezclado con un poquito de cibulet. Unas fetas de salmón ahumado. Y por último la estrella. Y miren lo que son estas tostadas. ¿Quién les va a decir que no con estas tostadas? Que vengan de a una. Dale, dale, dale. Vengan de a una.